Así es, muchas gracias compañeros. En estos momentos me acompaña el ministro Leonel Ayala con el proceso de las liquidaciones que las alcaldías han realizado hasta este momento luego de que se diera a conocer en las últimas horas y días que hay varias que han decidido cerrar. Pero, ¿hay justificación o no hay justificación? ¿Cómo se encuentra este proceso, ministro? Bueno, se han pagado 131 municipalidades de este programa Fuerza Honduras que ha servido para los triajes. 131 es una buena cantidad. Aún están en revisión cuatro, doce en trámite de pago, doce en revisión. Y hay una cantidad importante que todavía no han presentado las repetidas liquidaciones que son 65. Pero hay un dato curioso y también importante que hay 84 alcaldías que están en proceso de subsanación. Porque hemos recibido una cantidad de 231 que ya trajeron toda su documentación, pero hay que subsanar 64 que hacen falta. Las demás se han pagado. Y las que están en trámite, las que están en proceso ya de revisión. Pero, como le digo, aquí el tema es que hay lineamientos. Hay una ley. Hay una política de transparencia. Hay un decreto en la ley de presupuesto que dice que no se le puede hacer otro desembolso a ninguna alcaldía o a ninguna entidad si no presenta la liquidación respectiva con la subsanación. Ahora, en estos momentos, ministro, lo que ustedes han observado de manera más frecuente de aquellos errores que están cometiendo las alcaldías a la hora de subsanar, ¿cuáles? Es que son errores de forma. Alguna información queda en la falta. Acuérdense que hay lineamientos. Lineamientos es cómo tenía que construirse el lugar donde iban a disponer disponer para atender a los pacientes, el equipo que iban a adquirir, el trámite de pago de la gente y del personal que iban a trabajar. Entonces, suponga usted que hay una orden de compra de la alcaldía con una fecha y aparece la factura con otra fecha. Tienen que ser coherentes. Entonces, son cosas de forma. Aquí no se le está diciendo a nadie que es responsable de ninguna situación. No es nuestra competencia. Nada normal. Ahora le va a corresponder al Tribunal Superior de Cuentos. Pero sí podemos decirles que cuando un trámite no está bien hecho, tienen que hacerlo bien hecho. Nosotros hemos mandado a los diferentes departamentos un equipo para que les ayude a subsanar, para que revise lo que comité. Mire, aquí está la ropa. Mire, reemplace este papel. Mire, adecúe este trámite o este pago. Entonces, son cuestiones de trámite. Lo único que hay que hacer es ser disciplinado y ser coherente con la información que brindaron originalmente. Ser coherente en su detalle de pago. ¿Cuánto dinero es lo que hasta este momento, ministro, o es lo que ya se ha acreditado? Ya van 50 millones y un poquito más. Ahora, en el caso de Tatumbla, que es el caso más reciente de este triaje que se anunciaba hoy por la mañana que estaría cerrando por falta de fondos, ¿cómo va el proceso? Está en subsanación. Yo presenté la documentación. Obviamente, hacía falta que su información estuviera ajustada a los lineamientos. Está subsanando y tiene que entregar ya su documentación subsanada para que se le tramite el pago. Entonces, está en subsanación que hay 84 alcaldías que están haciendo lo mismo. Y ahora, para finalizar, también hay algunos alcaldes que han manifestado que según lo que ellos entienden se les adeuda desde septiembre en las transferencias ordinarias. ¿Cómo está este proceso también? Bueno, nosotros enviamos a finanzas lo que corresponde a todo el trámite que se hace en esta secretaría y hemos subido al sistema hasta el mes de diciembre. Obviamente, volvemos a lo mismo. Tienen que subsanar todos los primeros nueve meses del año 2020. Y el que no pueda subsanar, el que no pueda liquidar, el que no pueda presentar toda su información en los primeros nueve meses del año pasado, obviamente, puede tener problemas con el pago. Los que ya lo han hecho, yo les aseguro que lo más que les puede estar pasando es que no se le ha pagado noviembre y diciembre. Lo más, pero eso es normal, si apenas estamos terminando febrero, ese trámite ha sido normal aún con estos problemas que tenemos, que la pandemia y los huracanes han bajado las recortaciones del Estado, pero hay que reconocer que se está haciendo un gran esfuerzo para hacer las transferencias a los gobiernos locales. Muchas gracias al ministro de Gobernación, Leonel Ayala, con el tema de las transferencias a las municipalidades, tanto en el tema de Fuerza Honduras, así como también de las transferencias ordinarias. En cámaras de mi compañero Gerson Ávila, les informo Nirvana Velásquez.